Una Mejor Manera de Vivir con el Pastor Robert Costa Bienvenido, bienvenida. Vamos a hablar de un hábito que debe ser vencido de alguna manera o de otra. Y es el hábito de la queja. Dice la Palabra de Dios, Sean vuestras costumbres sin avaricia, contento con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Un agricultor le decía a su vecino, mi cosecha de maíz ha sido bastante mala este año. ¿Y cómo le ha ido con la cebada? le preguntó el vecino. Oh, muy bien. ¿Y la papa? Oh, mejor todavía. Pero el maíz sí que vino pobre. A lo cual el vecino no pudo menos que replicar, pero don Eduardo, ¿por qué no se alegra más bien por la excelente cosecha de cebada y de papa, en lugar de lamentarse por esas pocas hectáreas de maíz que no le rindieron muy bien? ¿No será, mi vida amiga, que a mucha gente hoy le ocurre algo semejante a lo de este agricultor? ¿Será posible que a menudo tengamos más inclinación a lamentarnos por los problemas que alegrarnos por las ventajas y las bendiciones que tenemos cada día? Por eso pregunto, ¿por qué enfermar el espíritu con nuestras quejas, nuestra melancolía y nuestra ingratitud? Hay tantos motivos por los cuales podemos alegrarnos. ¿Qué es un desacierto vivir con el corazón entristecido? ¿No te parece que es la mejor manera de vivir, como siempre lo decimos al final del programa? Frecuentemente nos dejamos contagiar con la actitud quejose, resongona del vecino. Eso nos contagia. Y como resultado, el alma se nos vuelve gris y el rostro sombrío. Observemos a la gente que avanza por las calles céntricas de la gran ciudad. ¿Cuántos de esos hombres y mujeres van sonriendo con su compañero o su compañera? ¿En cuántos de ellos se advierte una expresión cordial? Y esto no solo impresiona mal, sino que especialmente nos va desacostumbrando a ver la parte agradable de la vida. Una vez a un cristiano le robaron su billetera con todos sus documentos y una buena suma de dinero. Y luego, con su admirable filosofía, comentó, A pesar de todo, estoy agradecido porque esta fue la primera vez en mi vida que me robaron. Además, estoy agradecido porque me quitaron la billetera y no me quitaron la vida. Solemos practicar esta filosofía que en realidad es sabia. ¿No crees que si todos pensamos bien, si lo pensamos bien en realidad, tenemos sobradas razones para vivir satisfechos y agradecidos a Dios todos los días? Yo creo que sí. Dios nos ayude a vencer ese mal hábito de la queja y estar apesadumbrados. Miremos más allá. Porque Dios está al lado de nosotros. Dios te bendiga y recuerda, En el viaje de la vida, las cosas han de terminar bien si tienes a la Biblia como tu GPS y a Jesús como tu guía, porque esa es una mejor manera de vivir.